Significa darle continuidad a uno de los objetivos más importantes que tiene el programa educativo de adultos mayores que es tener un impacto en la comunidad, en la sociedad a través de los niveles más avanzados de los talleres como es en este caso o de las unidades de gestión que justamente tienen el objetivo de todo lo aprendido e investigado porque acá es muy notable que se trabaja en el PEAN con los adultos mayores con proyectos de investigación que además implican viajes y que implican documentar y traerle a la gente justamente estos testimonios que están plasmados en la fotografía que vienen a representar un testimonio del patrimonio cultural que tenemos y que no mucha gente tiene acceso y que nosotros ahora a través de esta muestra tenemos la oportunidad de hacerlo desde un programa de adultos mayores. Ese es el primer gran orgullo que siente el programa y la universidad al inaugurar tan tempranamente la primera muestra del año. Es realmente un año muy especial porque tenemos muchos alumnos nuevos y que justamente vienen con una inquietud porque escucharon en la radio, porque algún amigo o vecino les ha contado, como vos decís, con la inquietud de hacer alguna actividad algo que no pudieron hacer en su vida y de pronto ya hemos comenzado las clases y los vemos completamente integrados y con ganas de participar de otros talleres y de involucrarse. Esto también es muy notable, no solamente en el taller que eligieron, sino de interactuar con otros talleres y otros compañeros.